Lo que surgió como una alianza entre pequeños empresarios agroindustriales de la zona dio resultados positivos para entablar relaciones, pero no en el ámbito comercial como se lo esperaban. La organización nació en julio de 2013 y la lucha para sus integrantes no es fácil. Se trata de las empresas Furtilac del Sur, Vino Don Julián, Sabores y Especies Azul, Conserva Roiza y Coope Carnisur. Víctor Julio Mora, coordinador del Consorcio Agroindustrial de la Región Brunca, dijo que trabajan en la promoción de sus productos, pero también la idea era colocarlos en el mercado regional, nacional e internacional. En esta última es donde más problemas están teniendo. El dirigente señaló que esa iniciativa surgió en la anterior administración, pero que actualmente no tienen el mismo respaldo. En este momento nosotros estamos muy mal, o sea, como consorcio, empresas prácticamente en quiebra, porque no se siguieron las políticas que estaban, grupo como tal al ser de toda la región padece de necesidades y la más gran necesidad de la parte económica. Entonces toda empresa que no tiene capital de trabajo no puede salir adelante. Y este consorcio es un ejemplo claro. A pesar de que hay 5 o 8 empresas que tenemos ya desde 8 a 20 años en el caso mío, pero no tenemos la capacidad económica para lograr salir adelante y decir vamos a exportar. Cuando surgió el consorcio consideraban la necesidad de generar más opciones laborales, pero están estancados. En el mismo lo conforman unas 8 empresas pequeñas. ¿Por qué? Porque cuando se ha llegado la oportunidad no lo hemos logrado. O sea, por ejemplo, el caso mío es muy personal. Tuve la experiencia en Europa, me pidieron 15 mil botellas para iniciar negocio, busqué el dinero y fue negado. O sea, no hay forma de entonces se capacita para qué. ¿Y esto mismo que le pasa a usted se replica en los demás integrantes del consorcio? Totalmente. Y no en el consorcio. Es que el consorcio son 8 empresas que lo representamos. Y es a nivel regional, es a nivel nacional. O sea, son muy pocos los que están bien agarrados y tienen ese recurso para poder estar en el medio ambiente productivo. Mora considera urgente que las instituciones retomen esa iniciativa y que se busquen alianzas para buscar más mercados. Sobreviviendo, pero no tenemos vida. O sea, empresas que sobreviven apenas. No importa los años que tengamos, pero no tenemos la capacidad, el apoyo del gobierno es muy raquítico, lo digo así enfáticamente, muy raquítico, porque primero están las cargas sociales que son fuertísimas, pólizas de link, la caja, nos cae, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo. Es que son muy grandes, Hacienda, el Ministerio de Salud y una empresa pequeña no tiene la capacidad para ejecutar, o sea, valga la redundancia, ejecutivamente el proceso sin recursos estables ni un mercadeo estable. Ahora en el consorcio afirman que seguirán trabajando y promoviendo, al menos en el país, todo lo que hacen.